Lo perverso no son las instituciones, sino las personas que a veces las componen. Y nosotros en la ciudad tenemos una decisión que tomar, y es ¿salvamos un activo preciado del distrito o lo acabamos? Yo considero que Edurbe, creado por ley en 1930 y pico de la República, es un activo valioso de la ciudad y que vale la pena rescatarlo, reanimarlo y que vuelva a darle réditos a la ciudad. En ese sentido, por eso le hemos invertido tanto pensamiento y tanto esfuerzo a que Edurbe salga adelante. Renovamos su junta directiva, renovamos su gerencia del año pasado, estamos cambiando el manual de contratación, renovamos su imagen corporativa, renovamos los procesos internos, contratamos una empresa consultora para su modernización administrativa que vamos a hacer una vez termine la ley de garantías. Todos esos procesos transparentes los hemos involucrado al interior del ADN de esa empresa. Yo soy supremamente respetuoso de FUNCICAR, creo en lo valiosa que es su tarea. Pero nosotros en Cartagena tenemos que dejar de ser policías que acaban a ser policías que construyen. Nosotros debemos vigilar los recursos públicos, pero todo para que haya una crítica constructiva que permita que la ciudad se supere y salga adelante. El brazo armado de la ejecución del distrito fue concebido para que fuera Edurbe y en eso hemos venido trabajando.